Queridos amigos, el príncipe de la canción, José José. Muchísimas gracias, muchas gracias. Qué triste, qué triste. Cuando nos adorábamos más Hasta la colombina emigró Presajeando el final Qué triste, los ojos de mí Los pobres de las playas se van Se tienen los colores de mí Hoy todo esto me va No sé si vuelvo a quererse después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear a Dios No sé si no me alumbra ya 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 Por favor, he podido ayudarme a vivir.